Bueno, pues muy buenos días a todos. Feliz viernes. Gracias por estar aquí súper puntuales. Soy Susana Gutiérrez. Estoy en Torreón, Coahuila, en México. Y me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes hoy otro tema, otro tema de suma importancia para nuestros negocios y para la vida en general. Porque acuérdense que aquí se trata de nuestro crecimiento, de convertirnos en mejores personas cada día, en sacar nuestra mejor versión y de esa forma poder influir en las personas que están a nuestro alrededor para que tomen la mejor decisión. Sabemos que este proyecto es para todos, pero no todos van a poder ver lo que nosotros vemos. Entonces, si nosotros nos convertimos en esa mejor versión, vamos a poder ayudar a los demás a tomar la mejor decisión para ellos, no para nuestra conveniencia. Y el tema que elegí hoy es retomar 10 pautas de cómo ganar influencia. Esta influencia, sí, sobre las personas a quienes estamos contactando, pero no solamente eso. Siempre hay alguien que nos está observando y no me dejarán mentir. Seguro han tenido por ahí alguna experiencia donde de pronto te llega un comentario, una observación, un piropo de alguien que ni siquiera sabías que te estaba observando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros generar esa influencia específicamente en aquellas personas que estamos contactando, en esos socios potenciales a quienes les estamos llamando todos los días? Y lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es amar lo que hacemos. Si no amamos eso que hacemos, si no lo disfrutamos, ¿cómo lo vamos a compartir? Y el punto más importante aquí es que te comprometas con tu persona y con tus valores. Hemos hablado mucho de este tema, de no querer imitar o de no querer ser alguien más que no eres, porque eso se nota. Tenemos que ser auténticos, tenemos que actuar de forma genuina, tenemos que actuar de manera congruente con nuestros propios valores. Y cuando amas eso que haces, definitivamente que no vas a tener que trabajar el resto de tu vida. Y lo hemos escuchado de muchas personas, de muchos líderes, que cuando realmente amamos lo que hacemos, no lo vemos como un trabajo. Lo vemos como esa pasión, ¿sí? Que estamos poniendo al servicio de los demás, como esa misión que estamos cumpliendo, como ese propósito que queremos que se cumpla en nuestras vidas. Tú sabes, yo sé que tenemos un proyecto maravilloso, que tenemos productos increíbles que pueden beneficiar a mucha gente. Entonces, vamos a creérnosla, que nosotros somos creadores de esa felicidad en los demás. Pero primero la tenemos que vivir nosotros mismos. Por eso digo, tenemos que amar lo que hacemos y desde allí poder transmitir a los demás este mensaje de esperanza. A mí me encanta decir que somos personas que traemos y que llevamos a los demás un mensaje de esperanza. Pregúntate, pregúntate y esto es bien importante. No me lo respondas, pero sí respóndetelo a ti mismo. Estás posponiendo tu felicidad hasta tener una cuenta enorme de dinero, una cuenta grande en el banco. ¿Estás esperando a ser feliz hasta que seas a 10, a 12, a 16? ¿Estás esperando a disfrutar la vida hasta que tengas un cheque gigantesco? Porque si no eres feliz el día de hoy, siendo quien eres y con lo que tienes, no vas a poder transmitir ese mensaje a las personas correctas. Porque queremos que lleguen las personas correctas, esas que se van a duplicar con ese mismo amor y esa misma pasión que tú les vas a transmitir. Entonces, quédate con esa pregunta y vamos a iniciar estos 10 puntos, estas 10 claves para que realmente puedas ganar confianza sobre los demás. Define qué es la felicidad para ti. Y ahorita dije, vas a esperar a ser feliz, vas a esperar a disfrutar la vida. Pero si primero no defines qué es lo que a ti te da felicidad, pues cómo le vas a hacer. Porque lo que a mí me hace feliz puede ser distinto a lo que hace feliz a cada una de las personas que está hoy conectadas. Entonces, define claramente qué es eso que te hace feliz. A mí me encanta una frase, la uso mucho, que dice, donde tus ojos brillen y tu alma se pone a bailar, ese es tu lugar. Eso es lo que a mí me da felicidad. Yo lo identifico porque me vibra el cuerpo, porque me brillan los ojos, porque me emociona. Y yo sé dónde, con quiénes y cuándo logro esa felicidad. Pero tú tienes que identificar lo tuyo. Número dos, haz del presente tu mejor amigo. En este momento, hoy viernes, 8.35 de la mañana. ¿Cómo te sientes? Y disfruta este momento, disfruta este día. Disfruta cada momento y cada decisión. ¿Por qué me parece que me salí? ¿Si me siguen escuchando? Si me ponen ahí en el chat, porque me aparece que me salí. Si te escuchas, amiga. Ay, gracias. No sé por qué me apareció. Haz el presente, entonces, tu mejor amigo. ¿Estás viviendo la vida así? ¿Cómo va llegando? ¿Cómo se va presentando? ¿Cómo una rutina? ¿Cómo mecánicamente? ¿Cómo un robot? ¿Cómo estás disfrutando cada paso? ¿Cómo estás disfrutando cada paso? Cada decisión que tomas. Porque en el día tomamos muchas decisiones, muchas de ellas de forma inconsciente. Ojalá que las podamos hacer conscientes y que podamos disfrutar cada momento. Tercer clave. Deja de sobrepensar. Y esto a mí me llega muchísimo porque sí soy una persona que le da muchas vueltas a las cosas y eso no nos deja avanzar. Pensar y repensar y sobrepensar nos estanca, nos paraliza, nos ancla al mismo lugar. Entonces, deja que las cosas fluyan. Haz conciencia, eso sí, pero sigue siempre hacia adelante. Número cuatro, enfócate en un final positivo. Y hemos tocado también muchas veces este tema de los pensamientos. Porque a partir de nuestros pensamientos vamos a crear nuestro día. Y si tú amaneces con una energía positiva, con pensamientos positivos, agradeciendo tu día, agradeciendo las cosas que van a suceder, eso vas a atraer. Vas a atraer un gran día. Pero si tú te levantas, sí, cansado, abrumado, sin ganas, creyendo que no te van a salir las cosas, no sabiendo a quién vas a contactar el día de hoy, eso vas a atraer. Entonces, tú decides cómo quieres crear tu día, cómo quieres crear tu semana, tu mes, tu año. Pero todo va a iniciar con esos pensamientos que haya en tu mente. Número cinco, deja de pretender un resultado específico y pon atención a las bendiciones. Cuántas veces estás enfocadas en un resultado, en llegar a un rango, en lograr un cheque con tal cantidad. Y te pierdes de todo lo que hay en el camino. Porque en el trayecto a tu meta, cual sea tu meta, seguro va a haber muchísimas bendiciones. Entonces, enfócate nuevamente en cada una de esas bendiciones que tenemos todos los días. Todas las personas, disfrútalas, agradecelas y el resultado o la meta va a llegar. Pero si no aprendemos a disfrutar el camino, se nos hace mucho más difícil, mucho más sacrificado poder llegar a eso que podemos lograr. Lo más importante, acuérdate, no es la meta, sino que disfrutes ese camino maravilloso. Número seis, no tengas miedo al fracaso. Algo que también nos paraliza. Nos da miedo fracasar. Nos da miedo no hacerlo bien. Nos da miedo no lograrlo. Nos da miedo porque no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Mejor no lo intentamos. Mejor nos quedamos paralizados. Y yo te aseguro que cada fracaso, cada experiencia, cada caída, te va a dejar un gran aprendizaje. Entonces, inténtalo. Lo hemos dicho también por ahí una frase, con miedo o sin miedo, pero hazlo, inténtalo, pregunta, capacítate, pero hazlo. Y si no sale como tú esperabas, no importa. Seguro hay un gran aprendizaje detrás de esa experiencia. Y acuérdate, cada no, entiendo, nos frustra, nos hace sentir mal. Pero si tú lo puedes ver a cada no como un paso más o un escalón más a ese sí, va a funcionar de manera distinta. Te vas a sentir diferente. Ayer, antieras, unos días lo platicaba eso con una socia. Cada no que nos puede deprimir y frustrar, te puede impulsar porque sabes que estás más cerca de un sí. Número siete, deja ir, deja ir rencores, deja ir esos enojos. No me dejarán mentir, pero las personas que viven enojadas, esas personas que se la pasan criticando, juzgando, hablando mal de los demás, haciendo responsables a los demás, normalmente no logran lo que quieren. ¿Por qué? Porque su energía está enfocada justamente en esa negatividad, en hablar del otro, en decir del otro, en criticar al otro. Si toda esa energía la enfocamos así a nosotros, a reconocernos, a valorarnos, a saber lo que queremos y a tomar acción, entonces sí vamos a lograr lo que queremos. Entonces, cuida mucho, ¿sí? Quienes están a tu alrededor. Cuida mucho cómo estás alimentando tu mente. Cuida mucho, ¿sí? Esos pensamientos nuevamente, incluso esos sentimientos que puedas tener hasta los demás, ¿sí? Y cambia, cambia esa energía para que puedas enfocarte en lograr lo que tú sí quieres. Agradece todo el tiempo, y esto lo hemos venido repitiendo una, dos, cinco y diez veces. La gratitud es la puerta que nos va a llevar a lograr lo que queremos. La gratitud de lo que somos, de lo que tenemos, pero también de todo eso que deseamos y que aún no llega, pero que confiamos, que sabemos que va a llegar. Y si tú lo agradeces de forma anticipada, si tú lo agradeces aún y cuando no lo tienes, créeme que tu mente lo va a crear. La gratitud definitivamente es la forma más sencilla de lograr la felicidad. Yo lo he venido experimentando en los últimos dos años con mayor intensidad en el último año, y créanme que suceden milagros. Entonces, yo te invito de verdad a que puedas identificar en el día a día esas pequeñas y esas grandes cosas por las cuales podemos agradecer. Y que todo eso, que son tus sueños, tus anhelos, tus deseos, los agradezcas también como si ya hubieran sucedido. Ve por lo extraordinario. Y esto también a mí me llega muchísimo porque recibí una educación donde, ok, no tienes todo, pero da gracias por lo que sí tienes. Y hoy me doy cuenta que todos estamos aquí para tener una vida en abundancia. Y no podemos aceptar lo que es más o menos bueno. Necesitamos ir por lo que es muy bueno, por lo que es extraordinario, por lo que nos hace completamente felices y plenos. Y yo inicio mis presentaciones, si has estado por ahí, siempre inicio con una pregunta. ¿Estás viviendo la vida que te tocó o estás viviendo la vida que realmente quieres? Porque de eso se trata, de agradecer todo lo que tenemos, pero de luchar, de trabajar y de enfocarnos en lograr lo que merecemos. Y yo te invito también a que en este proceso de lograr todo eso que mereces, ¿sí? Celebres y agradezcas cada cosita, cada avance, cada escalón que tú puedas avanzar. Es importante que te aplaudas, que te reconozcas, que te digas, sí lo logré, ese paso que di, esas llamadas que tuve que hacer, ese seguimiento que me costaba mucho, pero lo hice. Independientemente del resultado. ¿Por qué? Porque el reconocer esos pequeños pasos, esos pequeños logros, te da un impulso nuevo a seguir adelante. Entonces, agradece lo que tienes, agradece desde lo mínimo, desde el poder abrir tus ojos, el poder mover tus piernas para levantarte en la mañana, el tener agua caliente cuando te vas a bañar, hasta las cosas más grandes que vayas logrando. Y ve siempre, por eso, extraordinario en tu vida. Y número 10, sé parte de algo más grande que tú mismo. Somos parte de un todo. Somos parte de un equipo, somos parte de una familia, somos parte de una sociedad. Y tú tienes un papel muy importante. Ahí donde estás, como estás, con lo que eres, sí, tienes algo que aportar. Y yo te invito a que nunca, nunca apagues tu luz por encajar, por agradar a alguien más. Por ir con esas reglas que ha impuesto la sociedad. Te invito a que seas tú, a que saques tu mejor versión, a que saques todo ese brillo. Y con ese brillo que tú puedas irradiar a los demás, seguro vas a encender otras luces. Personas que están apagadas, personas que están deprimidas, personas que están decepcionadas, que se sienten fracasadas. Con tu luz, puedes encender su luz, pero necesitas ser tú nuevamente. No pretendas ser alguien más. No pretendas copiar la personalidad de alguien más. Sí es válido y es importante aprender de los demás, pero siempre ser tú mismo. Y que puedas brillar y que puedas encender el brillo de otras personas. Muchísimas gracias. Imagínense si todos los que estamos aquí, las 220 personas, ponemos en práctica estos 10 puntos. ¿Qué estaríamos logrando? Si tú que estás aquí el día de hoy, te propones hacer un cambio, un solo cambio, cada día o cada semana. ¿Cómo te vas a ver en un mes? ¿Cómo te vas a ver en tres meses? ¿Cómo te vas a ver en seis meses? ¿En un año? ¿En cinco años? Pregúntatelo. Y no te esperes a iniciar mañana. Hoy puedes hacer un cambio. Terminando esta capacitación, escribe qué cambios necesitas hacer para poder generar mayor confianza en las personas a tu alrededor. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que esto nos sirva. Nos llevamos muchas herramientas para poder compartir, para ser mejores personas, lograr ser nuestra mejor versión y poder tocar la vida de muchos más. Bonito día para todos. Excelente fin de semana. Gracias, Susi. Excelente. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Susi. Gracias. Gracias.